Las vocaciones desde el psicoanálisis no están pensadas como eso que uno hace porque los papás a uno le dijeron que no está determinado por el mercado, las carreras que se ofrecen, sino que tiene que ver con eso que uno tiene que hacer para quedarse tranquilo con uno mismo. ¿Te ha pasado? Música Constanza Michelson nos habló mucho acerca de la persona que vamos a entrevistar hoy. Me gustaría que entonces vos, Constanza, nos cuentes a todos, a los argentinos y a los chilenos, con quién estamos y en la casa de quién estamos. Bueno, yo les voy a contar. Yo también estoy muy emocionada de esta primera versión de este experimento que es cita en las diagonales con Chile. Y bueno, la persona que escogí para entrevistar, nuestra primera entrevistada, no fue una elección azarosa. Me pareció que era una persona muy interesante para lo que nosotros estamos buscando, no solo por su trabajo, por su arte, sino también con el coraje con el que ella lleva su quehacer, digamos, que es algo que a mí me parece fundamental. Y hay una frase del escritor Jaime Bailey, que escribió algo que me gustó mucho en la página de María Gracia Subercazó, y que es una frase muy sugerente para nosotros los psicoanalistas, que es esta idea de que ella en su fotografía nos expone a todos frente a la desconcertante soledad de la condición humana. Así que para nosotros los psicoanalistas es eso, es algo que nos da para mucho. Así que bueno, nada, dejarlos con la artista María Gracia Subercazó. Las dejo con ella. Este es un trabajo mucho más como minucioso el que estamos intentando hacer. Y en tu tiempo de entrevista, por cierto, que entonces también como mucha más posibilidad de ir a cuestiones ya de más detalle, de cosas que vos has contado en tantas entrevistas que te han hecho muy lindas, por cierto. De hecho fue exactamente eso que tú dices lo que me llamó la atención. Y lo que me sedujo, cuando me escribió Constanza Michelson, me pareció que era muy interesante la mirada desde el psicoanálisis, a lo mejor desde la psiquiatría, a mi trabajo, que es algo que yo también he hablado en terapia psicoanalítica mucho tiempo, pero me parecía que la mirada podía ser muy distinta y la entrevista, no mejor ni peor, pero completamente diferente. ¿Qué antecedentes encontrás vos? No digo en los estudios que realizaste antes de empezar con la fotografía, sino en las cuestiones más primarias, más de tu infancia, con esto que abordás luego como ya la necesidad de la memoria y que esto es algo que vas a profundizar a lo largo de tu obra, ¿no? Yo creo que mi necesidad de registro tiene dos momentos muy importantes y muy marcadores. Uno es primero la muerte de mi hermano. En el año 91 se murió mi hermano y a los pocos días llegaron unas fotografías de él en que lo mostraban dos días antes de su muerte y eso fue muy impactante y muy importante a la vez en la conexión con lo que significa primero la muerte, que a mí no me había tocado la muerte de alguien tan cercano. Siempre esto le pasaba al vecino, no le pasaba a uno. Y con lo que significaba la memoria, el tener imágenes, ya sea audiovisuales, video o imágenes fijas como la fotografía de un ser humano. Después de que se murió mi hermano nacieron mis hijos y yo pensaba, si yo no tuviera estas imágenes, ¿cómo les explico? Que yo sí tuve un hermano y que existió, que yo crecí con él y ahí me empezó a pasar algo bien profundo en el sentido de apego casi obsesivo al guardar, al tener, al robarme esos momentos de la vida que es lo que hace la fotografía o los videos. Y después con el nacimiento de mis hijos con mayor razón. Lo dice la Susan Sontag en su libro sobre la fotografía. Esa necesidad, una madre no se puede preciar de tal si es que no tiene esa ansiedad por fotografiar cada instante de sus hijos. Una madre que no fotografía a sus hijos es tildada de una mala madre. Y tiene que ver con esa necesidad de no olvidar cada uno de los momentos que nuestros hijos van viviendo. Yo saco fotos. No me gusta presentarme como artista. Porque no sé tampoco si lo soy. Yo tengo más que nada una necesidad por el registro y una necesidad por guardar. Y esta como avidez y obsesión por preservar los momentos. Me deja tranquila. Me tranquiliza saber que tengo guardados los momentos que yo considero más importantes. Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía como 8 años, yo creo. Y eso, sin tener mucha conciencia de lo que puede haber generado en mi vida, claramente dejó un espacio vacío. Primero, físicamente. Una cama donde dormían dos personas, durmió una. Luego esa cama se fue. Y apareció una cama de una plaza, en la pieza que era mi padre. Y yo creo que en la cabeza de una niña puede generar una cierta idea de pérdida o de ahí algo pasa. Para mí no fue muy problemático o nunca lo entendí como problemático. Porque yo siempre fui de una claridad mental bien grande. Y sentía que si mi mamá no era feliz, de hecho mi primer choque con la iglesia católica viene de ahí también. Cuando mi mamá decide casarse de nuevo. Y yo encontraba que era lo lógico. Si una mujer no encuentra la felicidad con el que pensó que iba a ser el amor de su vida, lo más lógico es que ella la vuelva a buscar. Y bueno, eso generó también un quiebre muy fuerte conmigo y con la iglesia. De que una vez la echaron de un confesionario. Y yo en realidad tenía como, no sé, 14 años o 13 años. Y tuve ganas de asesinar al cura que lo había echado. Y me pareció además que era lo más injusto que había. Pero no te podría decir a ciencia cierta que puede haber sido lo que en algún momento yo perdí. O sentí esa sensación. Pero me imagino que deben haber habido momentos. También esa búsqueda, yo siempre tuve una búsqueda incansable porque mi mamá me admirara. Una necesidad profunda de existir. Y yo creo que de hecho me convertí también en fotógrafa. Como para ser vista, no solamente, para ser vista por mí, yo quería hacer algo. Quería que mi mamá, que mi pareja me admirara. ¿Por qué? Porque yo era muy insegura. Profundamente insegura. Claramente esto tiene que ver conmigo. No culpo a nadie más que a mí. Pero tampoco me culpo. Creo que son las circunstancias de la vida. Yo quería profundamente ser vista por ellos. Que me admiraran. Sentirme de alguna manera también querida. Que a lo mejor no lo sentía. Porque yo en algún momento de mi vida rompí con todos los esquemas que mi madre quería para mí. Y me convertí en exactamente lo opuesto a lo que ella quería. ¿Qué quería tu madre para vos? Quería que yo me casara, que saliera de mi casa con un matrimonio religioso. Que tuviera hijos, que los educara en la religión católica. Que los bautizara y que hiciera todo lo que una niñita de colegio católico debe hacer. En un país conservador como Chile. Y yo no hice nada de eso. Hice todo lo opuesto. Entonces no me casé. Me fui a vivir con mi pareja. Nacieron mis hijos sin estar casada. O sea, de hecho, cuando me quedé embarazada de mi hija decidí casarme. Pero por el civil y no por la iglesia. Por un tema de las isapres y de la cobertura. Y nunca me casé por la iglesia. Después me separé. Después hice mis fotografías de desnudo. Que fueron otro golpe bajo para mi madre. Y así suma y sigue. Nunca fui lo que ella quería. Entonces yo creo que también en mi inconsciente, desde los 15 años, en que empecé a pololear, me convertí en lo opuesto a lo que ella esperaba de su hija. La muerte de tu hermano. ¿De qué muere? Si podemos hablar un poquito de esto. ¿De qué muere tu hermano? Se ahogó. Él buceaba. Hacía apnea. En el norte. Vivía en el norte. Él fue un gran maestro. Porque él, desde muy joven, fue muy hippie. Y abandonó mucho antes que yo todo lo que mi madre esperaba de él. Y dio un puertazo y se fue a vivir al norte. Y vivía marisqueando. Sacaba mariscos y los vendía en el mercado, en el norte, en un lugar precioso. Bueno, en ese trabajo fue como se murió también. Pero él, después le encontramos con poemas maravillosos donde hablaba sobre el mar y hacía todo una especie de discursos bellísimos que él quería perder la vida en el mar. Que era el baúl de sus recuerdos. Bueno, evidentemente eso para una hermana y ni para una madre es muy consolador. Pero yo creo que él tenía una cercanía especial con el mar y con la vida que eligió también. ¿Y cómo es que se ahogó? Se le reventó como una venita en el cerebro. Al hacer apnea uno por el tema de la presión. Tuvo ese problema y se murió. Al parecer sin sufrimiento. Porque los buzos cuando están en aprietos, están en problemas, tratan de soltarse los pesos. Y mi hermano estaba plácido al fondo del mar. Y ahí es donde entonces empieza tu gusto, digamos, y tu necesidad de registro. Y empieza el camino por la fotografía. Pero no, no inmediatamente. Yo creo que unos tres años después coincide con el nacimiento de mi hija. Y ahí ya, yo trabajaba como diseñadora de vestuario y ya empecé a sentir que había algo que me faltaba. Me encantaba mi trabajo, era maravilloso, con gente encantadora. Pero yo sentía, y esto fue bien, la descripción fue casi bien física. Yo sentía que me hacía falta sacar afuera una emoción que no lo podía hacer a través de lo que yo estaba haciendo. Y empecé a escribir. Y a través de la escritura sí lograba un poco más depositar. Yo sentía que adentro mío había algo en ebullición. Y que necesitaba plasmarlo en algo. Estudié, yo había estudiado arte, pero volví a retomar la pintura. Y no tuve ni una relación ni con la pintura, ni con el grabado, que los intenté de nuevo. Hasta que vi una exposición de fotografía en el 97. Y ahí fue como un flash inmediato en que dije, esto es exactamente lo que yo necesito, lo que yo quiero. Pero yo no tenía idea que podía tener dedos para el piano. Yo pensé que iba a ser pésima, pero dije, esto lo quiero hacer, lo quiero hacer bien. Me encanta, me parece que es exactamente, se mezcla lo que yo necesitaba, que era esta necesidad de sacar afuera lo que yo estaba sintiendo, pero con la inmediatez. La pintura es muy lenta. Y yo que soy obsesiva y ansiosa, me desesperaba. Pero la fotografía es inmediata, es un clic y ya está el paisaje, la cara, el gesto que yo quería registrar, lo que yo quería mostrar en el fondo. O ni siquiera mostrar, capturar. Yo de repente veo una imagen y no puedo no tomar esa foto. Y me produce una angustia y una desesperación profunda y una rabia profunda no tener una máquina de foto. Porque siento que, de hecho, en la exposición, la primera exposición de fotos que yo vi, del que se convirtió en mi maestro, que es un gran fotógrafo chileno que se llama Luis Poirot, había dentro de toda la exposición en el Museo Bellas Artes, había un cuadro negro que decía, esta es la foto que yo guardo en mi memoria porque en ese momento no tenía una máquina de fotos. De lo cual me arrepiento, pero a tesoro también. Y estaba expuesta. Y en realidad entendí que para una persona que tiene esta obsesión, a lo mejor, con el registro, es demasiado importante poder hacerlo, poder materializarlo, ese momento. Y es lo que ven mis ojos también, es lo que yo quiero registrar en cada una de las fotos, en las fotos con los niños con cáncer, que fue un trabajo muy duro, que lo pasé muy mal, que lloré muchísimo. Pero sentí también que había como una especie de deber de mi parte con la familia. Yo dije, sí, ya que yo soy fotógrafa y que yo puedo fotografiar a mis hijos constantemente y que guardo. Yo sé que la fotografía para los seres humanos es muy importante porque es un reflejo de sí mismo, porque es un reflejo de la gente que uno quiere. La fotografía tiene una connotación muy importante en la sociedad y hay miles de tipos de fotografía. El fotoperiodismo, ¿para qué decir? Lo que significa la denuncia. Pero en una familia la fotografía es muy importante. Y sentí que muchos de esos niños podían morirse luego. Y coincidió con una película, además, que vi en el cine, con la Susan Sarandon y la Julia Roberts, en que la Susan Sarandon está con cáncer. Y ella, Julia Roberts, es la nueva mujer del padre. Se encarga de los hijos. Se encarga que, además, que los fotografíe durante todo el periodo anterior a la muerte de la madre. Y ella se lo pone como una tarea que es muy bonita porque es... Y yo sentía que ahí estaban los pocos momentos de vida que le quedaban y que sus hijos los iban a agradecer hasta el último día de la vida. Y yo me puse en el papel de la mamá. Si yo tuviera una hija o un hijo enfermo, yo quisiera guardar su voz, su imagen, su película y cada segundo que me quedara con ello. Ni lo voy a seguir pensando porque me va a poner a llorar. Ni lo voy a seguir. Ni lo voy a seguir. Amén. Amén.